Las terminales aéreas en Honduras han empezado a poner en efecto medidas de seguridad preventivas para evitar el ingreso del COVID-19 al país. Esta acción incluye un kit especial de higiene como ser gel de manos y mascarilla, entre otros, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mascarilla no es el método más efectivo para prevenir el contagio de coronavirus. La Voz de América sondió el pensar de los hondureños sobre las medidas aplicadas. Muy buenas, porque al final el pueblo es el que sufre las consecuencias y tiene que poner mucha atención a lo que es la salud aquí en el país de nosotros, porque sería algo muy grave si llegaran a pasar una enfermedad de salud. De la conciencia podemos evitar de repente algunos contagios, pero es algo inminente que sí va a entrar a nuestro país ese virus. Estas acciones además serán implementadas en las próximas horas a nivel nacional, explican autoridades gubernamentales. También anuncian multas económicas para quienes no adopten estas medidas. Este protocolo conlleva ciertas medidas que tienen que ver con el uso de mascarillas, uso de guantes de látex, uso de antibacteriales con 70% de alcohol, entre otra serie de medidas que van a ser obligatorias. Las cifras de contagios por COVID-19 siguen en aumento en las Américas, mientras en Honduras se han descartado varios casos sospechosos. Oscar Ortiz, Voz de América Tegucigalpa.